Claro, los mismos golpes, sí. Y bueno, de ahí va todo a parar a Fiscalía. ¿Y qué le dijeron, digamos, cuando corroboraron los golpes y todo eso? Cuando corroboraron los golpes, bueno, ellos mismos dicen que son golpes leves. Para ellos son golpes leves. Yo todavía por esos golpes leves no puedo empezar a trabajar. ¿Qué, o sea, te complicó el de... Claro, el de trabajo sí, por supuesto. Exacto. Él no va a la escuela. De noche se me despierta llorando porque tiene miedo que lo vengan a pegar. Pueden preguntar a la puerta al vecino que se les ocurra. Él no es un chico de tener juntas. Va a la escuela en horarios diferentes al mío. Si tiene que ir a la casa de alguien, mando el mensaje. Va el nene en camino. El nene ya salió. Así está, controlado de ese modo. No tiene juntas con nadie. No sale con nadie. Y que venga un Juan Pérez a pegar de ese modo. Hay que ver la bronca que siempre le tuvo al nene. Ahora, ¿por qué motivo? En tantos años... ¿Se te viene algo en la cabeza de... ¿Por qué? Porque es chico también. Es chico. Y aparte que... Si vamos al caso, si es por el tema perros, es imposible. Porque él tiene su perro con hambre muchas veces. Y más de una vez le damos de comer. Yo no tengo un perro, ¿eh? Tengo ocho en el patio.